¡Hola a todos! Esta mañana, Buen Día Argentina, hablamos del juego ¿Qué furor? Tanto en niños como en adolescentes. Se llama Fitcher Spinner. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué tienen que tener en cuenta los docentes? Te lo contamos en el siguiente compacto, mira. Dicen que lo crearon para, justamente, para focalizar la atención, para algunos chicos con algunas determinadas patologías. Tiene como 20 años, lo poco que leí, digamos, para ver por qué a los chicos les gustaba tanto. Y ha invadido, increíblemente, todos los colegios de acá y del mundo. Estuve leyendo, España, Estados Unidos. A mí igual, lo que más me sorprende es titulares o cosas que uno ve que... Me parece que lo han puesto en el centro de la escena algo que va a... A ver, ¿se acuerdan Pokémon GO? Sí. Nos volvió loco Pokémon GO. Se acabó la educación con Pokémon GO. Sí, duró poco. No pasó nada. No pasó nada y la educación argentina sigue igual. Digo, no puedo creer que nadie me espera que la DG haga un protocolo para ver qué se hace con esto en el aula. Sí creo que cada docente tiene que tomar una decisión de qué hace en su aula con esto. Hay colegios que restringen más algunos juegos por el espacio, por la dinámica del juego. Pero, por ejemplo, las figuritas, que algunos colegios también la prohíben. Yo creo que el colegio tiene, sobre todo los colegios en los que los chicos están muchas horas adentro, es muy importante la parte de la recreación del niño. También hay que bajarle un poco lo que decíamos recién, el consumismo. Porque ahora en el spinner compras... Es una fiebre. Es una fiebre. Me parece que la escuela tiene que asimilar todas estas cosas, todas estas cuestiones sociales que surgen. Y si las asimila de buena manera, le puede servir para educar. Creo que hay profesores que están pensando en eso todo el tiempo y lo usan. Y eso me parece que es positivo. Y sí, nos tenemos que ir actualizando, por supuesto, con cada uno de los juegos que van apareciendo. En definitiva, son juegos. Hay que tratar de sacarle el lado positivo y, bueno, justamente involucrarnos un poco más en lo que están usando ahora nuestros chicos. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos en el 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!